...de San Martín de la Vega, teléfono 91 871 92 91, repetimos, 91871 9291. También disponemos de sucursales en Alcalá de Henares, Torrejón, Azuqueca y Guadalajara. En alquiler de vehículos, no lo dude, Autostrada. 12 del mediodía, 51 minutos, medios días, sintonía, Onda Cero y Radio Sur Este Madrid punto com. Mmm, ¿qué le parece si a las 12 y 52 minutos ya preguntamos al pueblo? El pueblo responde a las preguntas de la sintonía de Onda Cero 100.0. Hoy, queridos amigos, tenemos una pregunta muy... ¿cómo decirlo? Les a estas horas, una hora muy de vermouth, una pregunta muy culinaria, una pregunta muy gastronómica. Hoy le preguntamos al pueblo esto, escuche usted. Pues hoy vamos a hablar de algo muy típico en España, por lo que Arganda y el resto de municipios del sureste no son menos, porque esto es una tradición muy antigua y que seguramente que a todos nos encante. Sobre todo porque también aprovechamos y disfrutamos de ese ratito con los amigos. Y estoy hablando precisamente de ir a tapear, que cualquier día es bueno, así que ahí va la pregunta de hoy. ¿Cuál es el origen de las tapas? Vamos a ver si lo sabéis o no lo sabéis. ¿Alguna vez de tapeo? Sí. ¿Y sabes de dónde es el origen de las tapas? ¿O por qué se llama así? Pues no, no tengo ni idea, pero no sé. Son preguntas que no las hacemos, ¿no? Pues no. Muy rebuscadilla la busco yo. Sí, demasiado. Pero es algo típico de España, ¿no? El ir de bares y... Yo lo único que sé más bien es lo de los pinchos, de los vascos, el país vasco, que sé que ahí es donde sale lo de los pinchos. Yo no sé si de ahí ya, luego cuando salió ese porto, como dijéramos, al resto de España, pues a uno le llaman tapeos, a lo mejor también. No sé, se está viniendo, que no sé si lo oí alguna vez, que lo de las tapas era porque a lo mejor era para tapar el vino o el ese, para que no se... Oye, pues ya te va sonando algo, ya te va sonando algo. Se me ha venido ahora a la mente. Pues por ahí puede tirar. ¿Ha ido usted de tapeo alguna vez? Sí. ¿Y sabe cuál es el origen de las tapas, de su nombre? ¿Por qué se le llaman tapa? Ni idea. Eso nada, ¿no? No. Pero a España se le conoce porque es un lugar así de tapas y tal. Sí, 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 claro. Pero no sé de dónde viene. ¿Y de qué año empezó esta tradición? Ni idea. ¿Habéis ido de tapeo alguna vez? Sí. ¿Y sabes por qué se llama así? ¿De dónde proceden las tapas? Pues no lo sé. Que es algo muy típico de España, ¿no? Sí, es muy típico. ¿Y tienes alguna favorita? No, la verdad es que no. ¿Y tú has ido de tapeo alguna vez? Sí. ¿Y no sabes por qué se puede llamar así tapa? Una cosa muy poco, yo no sé. No sé, no. Son cosas que no nos preguntamos, ¿no? No, nunca. ¿Ha ido de tapeo alguna vez? Sí. Es muy típico aquí en España, ¿no? Sí. ¿Y sabe por qué se llaman así las tapas? ¿Por qué se llama tapa? Ah, pues hombre, el motivo por qué se llama tapa realmente no lo sé. Supongo que ese tapeo, pues es poquita cosa, supongo que es por eso, poquita cosa, y es una tapita para tomarla con una cerveza. Supongo que será por eso, porque realmente no lo sé. Que es una tradición ya aquí y todo el mundo lo hace. España, vamos, es que España se caracteriza por el tapeo y te vas a la zona sur, ¿cómo puede ser Málaga? Y es que ahí es absolutamente todo de tapas y bueno, es así Madrid, la zona centro, la latina, todo eso. En Andalucía todavía más, claro. En Andalucía es tremendo. Yo voy mucho a Málaga, me gusta mucho y allí es... es que no comen. Se vive de otra manera, ¿no? Más alegría allí. Es divertido, los que somos animados y los que nos gusta la marcha y lo que nos gusta el vivir y disfrutar de cualquier cosa, pues muchísimo mejor, desde luego. ¿Ha ido usted alguna vez de tapeo? Claro. Es típico aquí en España, ¿no? Hombre. Por eso nos conocen. ¿Y sabe cuál es el origen, el nombre de las tapas, por qué se les llama tapa al aperitivito? Porque vamos de... no, lo dijeron, pero no. De bar en bar, pero cree que no, ¿no? No. Pero es algo que nos gusta, ¿no? Hombre. ¿Tiene alguna preferida usted? Hombre, la tapita de jamón con tomate me gusta mucho. Ay, como con tomate. La tortilla típica. La española, claro. Bueno, bueno, como se nota que ir de tapeo ya es más que una tradición. Si es que es normal que luego nos envidien, que si queremos nos lo montamos muy bien. Pero del origen de las tapas, de por qué se aman así, nadie sabíais nada de nada. Únicamente una persona de los que me habéis contestado se ha aproximado a su origen. Pero bueno, vamos a ir por partes. Las tapas, como todos sabemos, son el aperitivo que nos ponen en la mayoría de los bares cuando tomamos alguna bebida. Y a esto es a lo que se llama ir de tapas o de tapeo, algo que se ha convertido en una seña de identidad para España. Y de su origen, aunque poco se sabe, hay alguna teoría sobre el por qué las llamamos así. Se dice que surgió a raíz de una anécdota protagonizada por Alfonso XIII en su visita a Cádiz. Este pidió una copilla de vino de Jerez en un bar de la zona y no se dio cuenta de que un remolino de viento se coló en el local y amenazaba con llenar el vaso de arena. Por lo que un camarero atento se precipitó y cubrió el vaso con una loncha de jamón a modo de tapa. El rey pidió otra copa de vino con otra tapa igual. Los que estaban en el bar rieron por el ingenio real y copiaron esa idea de al pedir también llamarlo tapa. Así que mirad una bonita historia que a mí me ha encantado saber y que además nos alegra los fines de semana al ir de tapeo. Y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar cualquier tipo de sugerencia sobre Arganda. Y es el 91 872 9916. Y si queréis escuchar el programa podéis hacerlo en nuestra página web radiosurestemadrid.com. Que paséis un buen día. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Adiós, querida. Las mejores preguntas y sobre todo las mejores respuestas del pueblo a la radio en Sintonía Onda Cero y radiosurestemadrid.com. En este instante, amigos, son las 12 y 58 minutos. El Corsa es para ti y el Wi-Fi un poco para tus amigos. ¡Hasta mañana!